El Popular es un muy buen periódico y la prueba de que es posible sobrevivir a los gobiernos autoritarios. Por eso creo que es posible muy buen periodismo en Puebla y la prueba la tenemos en este diario. El Popular tiene ya un buen tiempo en Puebla, viene de Oaxaca y de una experiencia de periodismo independiente. Ahí me ha dejado la prueba de que es posible un periodismo que se plante contra estos cerrojos, que es lo que significan los convenios publicitarios con los de gobierno estatal, en general con los recursos públicos aplicados en medios de comunicación. Y por esa vía, con ellos, preguntarnos sobre la forma en que esos recursos deben ser propuestos como impulso real de la libertad de expresión. Los medios son, antes que otra cosa, de interés público y creo que eso lo ha manifestado muy bien El Popular. Soy Sergio Mastreta, soy director del portal Mundo Nuestro y estoy en El Popular. Soy Sergio Mastreta, soy director del portal Mundo Nuestro y estoy en el portal Mundo Nuestro y estoy en el portal Mundo Nuestro.